Marvin Jarkin, quien es del grupo de ciclistas de Crazy Bikes Nicaragua, aseguran que han logrado identificar zonas de alto riesgo para transitar, luego de varias denuncias por robo a mano armada. Es algo recurrente, son como temporadas en que se incrementan. Me imagino que a veces las bandas andan mal asaltadas, especialmente son los motociclistas los que andan armados y asaltan a los ciclistas. Bueno, decidimos hacerlo porque recientemente se presentó un caso en la zona de San José de Mazatepe en que un ciclista fue asaltado, la misma modalidad de siempre, un motociclista armado, a veces no solamente es un cuchillo, estamos hablando de armas de fuego, y decidí hacer un sondeo, mejor dicho el grupo como tal, decidí hacer un sondeo en la página de Crazy Bikes, especialmente en Instagram, y pues recibimos bastante información explicando, puede dar unos puntos de cada quien consideraba, por ejemplo, el más sonado es el Ventarrón. El Ventarrón es una zona turística muy bonita, pero altamente peligrosa. Jarkin asegura que están prestos a apoyar a las autoridades para acabar con la delincuencia y que además de esto es necesario reforzar la educación vial y posterior a hablar de las ciclovías para una mejor movilización. Primero lo que estamos haciendo es parte de esto, hacerlo un poco más público, que ustedes nos están dando la oportunidad y les agradecemos eso. Por un lado, ya identificamos los puntos que tal vez de alguna manera se manejaba, pero solamente de boca en boca, ahora hay un mapa con los puntos, que lo puedo proporcionar ese mapa con los puntos, que son nueve puntos que hemos identificado. Y bueno, ahora vamos en el proceso que también recomendar siempre no salir solos. Hay muchos ciclistas que suelen salir solos, no es recomendable. Se vuelve una víctima fácil de la delincuencia. Si incluso las mismas autoridades nos dicen de qué manera podemos apoyar, pues estamos a la disposición de discutirlo, pues probablemente porque para nosotros sí es posible para ellos facilitarles de alguna forma esta información y que nos vean organizados, pues para nosotros no hay ningún problema. Realmente consideramos que incluso aquí estamos de otra forma salvando vidas, porque un delincuente pues no va a escatimar en pegarte un tiro para quitarte tu celular. Pero creo que en la ciudad es muy importante, pero la creación de las ciclovías para nosotros tiene que ir la mano con educación vial. Ok, crean la ciclovía, pero vas a mirar carros o motocicletas parqueadas en esta ciclovía. Entonces la cuestión del respeto es algo que tiene que irse creando, creando por lo menos una base antes de la creación, la educación vial primero, antes de la ciclovía, porque si no, no estaríamos haciendo nada. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. ¡Gracias! ¡Gracias!